¿Qué opinas del bar? ¿Pero qué opinas del bar? No me toques carnal La neta, véanme, güey Me la estoy pasando mal, güey Me la estoy pasando mal Este es un puta mamón de primera, güey Un puta mamón de primera Su puta verga, qué asco, güey No sé por qué la pinche gente viene, güey Porque esas mamadas no van con nosotros Felizmente solteras No, pero estamos bien Venimos a divertirnos Perfecto, un saludo a alguien, mensajes A mi esposo Que se quedó cuidando a los niños Para que nosotros estuviéramos aquí Ay Dios, ay Dios Ya me dijeron que son mamones Y que está la élite de la élite Nos preguntábamos ¿Qué hacen aquí en el bar, en la apertura? ¿Quién los invitó? Ahorita, ahorita ¿Quién los invitó? A ver, a ver Llegaron solos ¿Qué opinan de verdad? ¿Pero qué opinas de verdad? No me toques, carnal No me toques, dale Este es un puta mamón de primera, güey Un puta mamón de primera Sinceramente yo la estoy pasando de la verga A mí no me gusta este puta ambiente Yo soy un vato de barrio, güey Nos estamos colando aquí con estos güeyes Vamos a ver qué nos dice la banda mamona Uno como hombre a veces ve buenos culos, ¿no? Ah, sí, claro Aquí ya En este caso Ya Nuestra adultesia Ya estamos Con parejas Mables Casados Con hijos ¿Los regaña la esposa? No, sí ¿Qué me recomiendan a mí? ¿Yo disfruto o no? No, no, dime Le doy, le doy Yo le doy, yo le doy, yo le doy ¿Algún recuerdo que nos menciones aquí? No, demasiadas 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 Una recura Somos sexo y es lo mejor Sexo, mujer, con... ¿A tu pene le pones nombre? Sí ¿Cómo se llama? Gordo Su pene se llama gordo Se llama gordo su pene Ok, ok, ok Ustedes se preguntarán ¿Por qué nos salimos Y ya estábamos adentro? Muy sencilla la razón Nos emputamos Nos emputamos Mi equipo está grabando Y sabe que Yo cuando me enojo Me enojo y me voy, güey Entonces nos salimos Porque hubo mamadas, güey Sinceramente El cámara Tiene muchas cosas que decir Malas Pero Ahorita, ahorita, ahorita Bien Ven, 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 ven Ven Estábamos grabando, güey Al ruco ese Del pene gordo Y se acercó la mesera, güey ¿Qué te dijo? Pues llega la mesera Y me dice Las chavas que están Atrás de tu amigo Putas, me dicen No, no, no quieren Que sean grabadas Fuera ni urca Cabrón, pues si vienen A una, entonces Para pasarla bien Y para subir cosas A las redes sociales, ¿no? No quiero salir Pues pendeja, no salgas Verga, güey ¿Qué opinará el de los jochos, güey? Carnal ¿Cómo ves, güey? La chamba Pues, se ve chido No, nosotros venimos Bien envergados, güey Que nos hacen El pinche feo, güey ¿Y ahora? ¿Pero qué les dijeron? La mesera se pone de mamona, güey Que estamos grabando Que la gente no quiere salir Pinche gente naca, ¿va? Pues, por algo, ¿no? ¿Tú por qué crees Que no quieres salir? Pues si nos invitas uno, güey Me lo aviento Si nos invita uno No lo aventamos, ¿no? Carnal, ¿tú no vas a entrar Ahorita al antro? No, yo soy el dueño Aquí del negocio Ah, ¿eres el dueño? No mames Vengo inaugurando la plaza A huevo, a huevo, a huevo Pues qué chingón, güey Qué chingón Este... Bueno, regresando al asunto, güey Yo la neta me puté Porque esas mamadas No van con nosotros, güey Nosotros estamos acostumbrados a Pues, entrevistar gente De nuestra clase Baja Aquí nos dijeron, güey Cuando entramos nos dijeron No hay gente de élite Chinga tu madre ¿Quién, güey? Yo no he visto a nadie chingón ahí Verga Yo la... Hay que decirle a la gente que Pues, ¿qué opina, no? Pero vamos a morirnos por acá Eh... ¿Crees que se pongan de mamonas o en él? Vamos a descubrirlo ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Estamos haciendo un video aquí Queremos saber ¿Vas a entrar, Alantro? Sí Bueno, van a checar Si nos aceptan la reservación Ah, ¿tienen reservación ustedes? Ajá, ya recuerdo No, nosotros venimos enojados Acabamos de entrar y salir y... No, no te recomiendo entrar Sí, sí, sí Está feo Hay mucha gente mamona Ay, ay, no quiero que me graben ¿A ti te gusta que te graben? No ¿No te gusta? No Bueno, pero ahorita estás accediendo, ¿no? Sí, claro Hay que tener educación Exacto Es la palabra clave Educación ¿Cómo, cómo, cómo? Educación ¿Cómo, Jardín? Educación A huevo Esa es la puta palabra clave, güey No mames A ver, vamos acá con la banda de acá, güey ¿Qué tal, qué tal, amigos? Estamos grabando un video ¿Cómo ves? ¿Vas a entrar a la bortola? No lo quieren dejar pasar por el pantalón ¿No lo quieren dejar? ¿Neta? ¿Es neta eso? ¿Eso es neta? ¿En serio? ¡Sí! ¿Ves que traigo yo? Y estoy adentro Bueno, ya me salí porque estoy emputado Nos trataron mal adentro No es en serio, ¿eh? No se haga... Es en serio, güey Nos trataron mal Pregúntenles a los cámaras ¿Los trataron mal o no? ¿Qué les dijeron la mesera? Que no podíamos grabar ¿Que no podíamos grabar? No podíamos grabar ¿Traigo el gafete y no me dejan grabar? ¿Qué pasó ahí? Dios mío, ¿qué opinan? Que está mal ¿Cómo, cómo? Que está mal Desarrolla un poco más la idea Eh... Discriminación ¿Cómo? Discriminan al muchacho Discriminación, exacto ¿Neta es cierto eso o es puro mame? Pues no me dejan pasar con el pantalón Ya Me sorprende eso, ¿eh? Me sorprende Mira el que trae mi carnal No mames, increíble, güey Increíble, increíble, increíble El de los jochos está impactado, ¿eh? Pensé que había más fila, ¿eh? Pero qué bueno que la gente se está yendo, güey Qué bueno Yo renuncio, ¿eh? Mañana presento mi renuncia, güey ¿Te ha pasado esto en otros antros? No ¿Es la primera vez que te pasa? La primera vez que voy Ah, es la primera vez que viene Y mira cómo me lo tratan al chavo No mames, güey, increíble ¿Cuántos años tienes? Penos cumple 18 ¿Y ya te querías estrenar hoy? Sí, sí ¿Es tu hijo? Ajá ¿Es tu hijo? Ajá No, pues sí está mal, ¿eh? No, 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 no me jodas ¿Qué tal, caballero? Me comentan que no lo dejan pasar por su pantalón ¿Qué ocurrió ahí? Por su pantalón ¿Pero qué tiene el pantalón? Yo creo que es etiqueta ¿Etiqueta? Madre mía Me pregunto, ¿tú a qué vienes a un antro? A divertirme Pero es que todos dicen eso Dime algo nuevo Conocer gente Conocer gente Salir de la rutina Exacto Un viernesito, ¿no? Un viernes, casual ¿Y vienes en busca de, no sé, pareja o algo? No, ven constantemente a divertirme Exacto Salir del estrés Perfecto Me parece correcto Adelante Vive, vive el momento Gracias Conocer los ángeles Era gay, ¿no? Creo Estaba aquí, güey Casi me escucha Vamos a parar un momento Tengo que descansar la voz, ¿no? Everrates ¿No quieren salir? Ya salieron Ya salieron Es que el de los coches ¿A ti te gustan este tipo de mujeres, güey? Pues sí Que se mamonean De verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente, güey? Mira la cámara también Mira tú Mira tú Pues también, pero Tienes cara de acosador, amigo Es que lo soy ¿Neta tengo cara de acosador? Hay que preguntarle a la gente Amigos de calceto, güey Amigos de calceto Hay que preguntar Si tengo cara de acosador, güey Sí, padre Chido, güey Chido Ustedes son la verga, güey No mames Es que son de mi pinche barrio, güey ¿De dónde son? ¿De qué barrio son? De Zapata Veracruz Veracruz Vivimos cerca, güey La mera porbe, pa Sí, cabrón Y nos quieren meter en esta pinche bola de putos, güey La verga, güey Neta, güey Ya estoy hasta la madre, cabrón Ay, ¿dónde se fueron las chavas, güey? Si se fueron, va A esta chica la veo feliz La veo feliz ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Yo no Cuenta que venga mi compañera ¿Pero cómo estás? Bien, bien Eso se dice Contenta Exacto Esa es la actitud Guarra Amiga Amiga, te veo feliz ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Vas a entrar a la Bartola? Sí ¿Qué esperas encontrarte ahí? Ambiente Ambiente ¿Y crees que lo haya? Sí, porque yo lo pongo ¿Por qué no un sanbenito? Pregunto El antro, sanbenito ¿No lo conoces? No, es que no soy Ah, ok, ok ¿Y a ti cómo te gustan los hombres? Caballerosos Atentos Bien Respetosos Una pregunta un poco más acá, Ever Si se puede, claro, ¿no? Ajá Si se puede ¿Cuál es tu posición favorita en el sexo? Tienes varias porque veo, hay dudas Sí, pero no me sé los nombres Bueno, ¿la puedes describir? Una descripción No sé, yo abajo, él arriba Eso ¿Tú abajo, él arriba? Yo arriba ¿Tú arriba? Sí ¿Te gusta dominar? Sí ¿Eres dominante? Sí ¿De dónde eres? Si se puede saber Del norte de Veracruz Eh ¿Cuál cosa? No, arriba Güey, no mames O sea Discúlpeme Regresa a la primaria Soy de Baja California Soy de Baja California Eres de México Bueno, dime A ver A ver si tan chingón tú ¿Tres municipios de Veracruz arriba, güey? A la verga, no Che puto Sí sabe, sí sabe Sí sabe Bueno, bueno, bueno Gracias, amiga Pinche perro, güey A ver, ese hombre Que lo vio muy mamón Hermano, ¿cómo estás? A ver, hermanito, bien A la Bartola vas a entrarle, padre Un ratito otra vez Ya volvieron a abrir ¿Y eso? Pues, hace falta Después del rato que cerraron ¿Tú vienes en busca de damas o...? No, mi hermano Yo vengo con mi mujer Ah, ok, ok, no Sí, sí, sí No, 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 está bien, está bien No sabía, no sabía No te preocupes No pasa nada Ok Ya una pregunta más acá ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Cómo deben de ser Para complacer al hombre que eres? Híjole, cabrón Extrovertidas Calladas no te gustas No, 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 para nada Que hagan plática Qué hueva, güey No mames Luego nada más me aburro Sí, exacto Este, que echen desmadre Que les guste la fiesta Que les guste pistear Pedotas Pedotas Que no se hagan pendejas También Que les guste chambear Y... Pues que estén chingada Independientes Eso es perfecto Estoy totalmente de acuerdo, güey Mi hermano Pues ahí andamos Ahí estamos, padre Ese es el mexicano Que yo quiero conocer, güey Ese es el mexicano, Jerry Ya Pues otro descansito, ¿no, Ken? No, 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 no La gente sale que se lo lleva a la verga, güey Yo también estoy emputado Pinche gente Graba a la gente, güey ¿Cómo sale de envergada? Qué chingón, güey Qué chingón Qué chingón, qué chingón Y graba a las mamonas que están allá Que no quisieron ser grabadas, güey Vamos pa' cagar el palo Acá atrás de mí, güey Pa' cagar el palo nada más Porque somos unos cagapalos Ahora sí, cabrones Vamos a apoyar lo puto local, güey A ese cabrón le vamos a comprar Un pinche hot dog, güey No hay falla, ¿va? Mientras paguemos Pero qué pedo, güey Está chido ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo emprender este negocio? Pues, bueno, aprendí yo A ver, ¿cuál es valedor? ¿Tú eres el jefe, güey? ¿Neta sí eres el jefe o no? Sí, güey Bueno, pues, ¿cuál fue el plan? Pues nomás es aquí Serahidral Nada más fíjate El chicharrón y la papa A la verga Esa madre se antoja, güey La neta ¿En cuánto? ¿Cuánto? 35 35 35 el hot dog Con papa, piña y chicharrón Vale la pena, ¿no? ¿Qué? 35 baros, güey Te pongo 15 Compra uno, güey Sobre esas nos uno, va No hay pedo si grabamos, va ¿Con todo, va? Sí, con todo, a huevo O sea, que valgan los pinches 35 baros Nadie nos lo regala ¿Qué tal está el hot dog, dama? ¿Está chido? A huevo, a huevo, a huevo ¿Vienen de la Bartola? ¿Y qué tal? ¿Culero, va? Sí, yo lo sé, yo lo sé Vengo de ahí Está horrible, está horrible Mira, güey ¿Cómo le van a invitar, güey? No, bueno No mames, de poca madre, güey Ni pedo Lo siento, doy mi opinión No me vendo Nadie me está pagando ¿Te lo pongo de piña, de papa o de chicharrón? Piña, papa o de chicharrón Chicharrón Chicharrón, porfa Mira, graba esa madre, güey A la verga Se antoja esa madre, güey ¿Nunca has experimentado con perros, güey? No, pregunto, pregunto Ándale ¿Sí? Próximamente Nuevo ingrediente, ¿no? Lo que pasa es que casi no hay perros ya aquí en Jalapa No hay perros ya casi O sea, allá por mi pinche barrio hay un chingo, güey Cáile A la verga Y en corto le entregaron, ¿va? Puta eficiencia, güey A huevo, a huevo, a huevo ¿Y a partir de a qué hora se van, güey? Hasta las seis de la mañana ¿Seis de la mañana? A la verga Está perro, güey, la neta, no Un chingo de... Hasta habanero y árbol Un chingo de respeto, güey, la verdad No, igual, igual, igual Ahí cuando gusten, aquí estamos por servirles No, gracias, güey, gracias, gracias 35 baros, ¿eh? Yo también No, la neta, esta verga es, güey ¿Le doy una mordida? Lo voy a morder, ¿va? No, o sea, aguántame tantito Yo voy a dar mi opinión, güey, la neta Si no me gustó, te lo digo, güey Doce años de experiencia, doce años de experiencia nos respaldan Déjenme tantito, güey Voy a felicitar a este cabrón, güey ¿Dónde está, güey? A toda madre, güey Siempre lo has sabido, güey ¿Y tú, el emprendedor, güey? Estamos también en Shanat, ¿eh? ¿En dónde? En Shanat, ¿vas a Shanat? En huevo Sí, Simón En Francas y acá, este... Jalapeños Ilustres por nuestro... ¿Dónde está la iglesia de San José? Por el billo ¿Dónde está Queens? No, pues... Me dan ganas hasta de pinche llorar, güey Del sabor, cabrón Porque está toda madre, güey, neta No, yo admiro a la gente como tú, güey Neta, neta Yo también vendí hamburguesas Neta, no es mamá No es mamá Y tú lo sabes, güey Aprendió la receta de Brutus, dice Ah, bro, nada Bueno, esas están chidas, la neta están chidas, güey Pero nada se compara con los pinches puestos de la calle, güey Esto es México, güey Esto es México A la verga, volteó a ver a Jaime en Berrú, güey, neta No mames No por ti, güey, por el lugar, cabrón Tú eres una verga Puta banda, güey, neta Echen desmadre, culeros Por eso Jalapa está culero, güey Algunas cosas Las personas son culeras Los lugares están vergas No todas las personas son culeras, güey Este hombre Es una verga, güey Ejemplo de vida Y mira, entran con sus putas culos, güey Neta, se sienten unos culos, güey Se sienten Voltea pa' allá, güey Se sienten unos culos, güey New Balance Los perros, güey, mira yo Mis pinches DC, güey Mis putos DC Y una calceta con otra Y checa esto, güey Revelación en directo, güey Checa, pa' Checa, güey Y así entré Me lleva la verga Y al carnal ese No lo dejan entrar por su puto pantalon Hazme el pinche favor, güey Neta, me envergan las injusticias, güey No mames Otro descanso, güey No, no, no No mames, güey No mames Estamos aquí tirando mierda del puta lugar, güey Porque no mames Se están pasando de verga, güey Acaba de salir este carnal ¿Qué te hicieron, güey? No, pues estaba en la mesa Pues yo consumo bien poco, güey Nomás llegaron a quitarme, güey ¿Y qué te dijeron, güey? ¿Cuál fue el pinche...? Pues yo la verdad no soy alcohólico, güey Nomás estaba una chela, pues, disfrutando Me dijeron que no Que hay que consumir un mínimo, güey Es que a mí me están emputando estas cosas, güey Porque ya varios A varios los han sacado a la verga A un vato no le dejaban entrar por su pinche pantalón ¿Cómo ves? No, eso es racismo Y discriminación, güey No mames ¿Y qué? ¿Cómo te vieron, güey? ¿Estabas solo o con tus copas? Sí, estaba solo, estaba solo Se aprovecharon, güey Sí, se aprovecharon Estas putas cosas siempre pasan en los pinches antros, güey Porque este, la neta Es de gente de calidad, güey Sí, güey Bueno, no de calidad Con dinero, güey Dilo claro, Metna Con dinero ¿Cómo? Sí, con mucho dinero No, pero neta, ¿sí te sacaron o es mamada? Ah, sí, güey ¿Sí te sacaron? Sí, güey Pensé que era broma Ah, sí, sí Y ya te saliste a la verga mejor, güey ¿Y qué vas a hacer ahorita, güey? Te vas sin La neta, te vas sin autoestima, güey Nah Yo ya me voy a mi puta casa ¡Vámonos!